Gracias por ver el video. La ley Hinspeter es una ley que criminaliza todas las manifestaciones sociales, privándonos de nuestros derechos básicos a luchar por una sociedad más justa. Ya, vale, gracias. Hola, ¿por qué anda usted hoy acá? Por el fin al lucro, apoyar a los secundarios, abajo la desmunicipalización de los colegios, que ya no existan los sostenedores que lucran con nuestra educación. Somos de la Universidad Central y hacemos un llamado a todas las universidades privadas para que se empiecen a mover como nosotros. Nosotros somos una de las universidades privadas más movidas de Chile y queremos que todas las privadas estén apañándonos a nosotros. Oye, ¿qué pensás tú de la ley Hinspeter? Mala, o sea, se nos prohíbe el derecho a libre expresión, todos le echan la culpa a Piñera, pero yo pienso que a lo mejor si sale la concertación, después la concertación también va a empezar a ocupar esa ley. Y ellos se van a descartar con la idea de que la derecha hizo esa ley y no la izquierda, pero la van a ocupar igual. Vale, muchas gracias. No somos ciudadanas, somos mujeres organizadas. No somos infiltradas, no somos ciudadanas, somos mujeres organizadas. Lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por un orgasmo libre, colectivo y popular. Lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por un orgasmo libre, colectivo y popular. ¡Juan Luis, Juan Luis, partiste a la barça en LIM! ¡Manolo, Manolo, lava y plancha solo! ¡Juan Luis, Juan Luis, partiste a la barça en LIM! ¡A la barra de el Estado! ¡Contra la violencia sexual del Estado! ¡Un libertad de la 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 libertad! ¡A la barra de la libertad de la libertad de la libertad de la libertad! ¡A la barra de la libertad de la libertad de la libertad! ¡A la barra de la libertad de la libertad! ¡A la barra de la libertad de la libertad! ¡A la barra de la libertad! Estamos en dictadura. ¿Tú crees que estamos en dictadura? Estamos en dictadura. ¿Y cómo lo viste tú en dictadura? El despliegue policial que hay. Brutal, ¿no es cierto? ¿Tú qué opinas de la ley Higgs, Peter? Les falta, pues. Les falta. Es para tenernos encerrados en la casa sin opción de decir nada. Oye, ¿qué opinas tú de los partidos políticos, los senadores y los diputados? No quiero saber nada. ¿Que no hacen nada por cambiar la educación? Nada. No quiero saber nada. Ni con izquierda, derecha, ni centro, ni nada. Ni aparecíos, nada. Oye, ¿llegó la alegría o no? Me pareció que llegó, pero se terminó al tiro. Era para los sinvergüenzas nomás. Para la gente del pueblo, para la gente honrada aquí en este país. No hay cabida. No hay cabida. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Amelia. Amelia. Ya, Amelia, gracias. ¿De dónde eres tú? De la señal 3 de la Victoria. Ah, ya, qué bueno. Ya, vale, gracias. Ya, chao. Chao. Hola, ¿por qué está usted con este leflero que dice, los estudiantes nos enseñan a ser valientes? Porque pienso que todos los familiares, los padres, debieran de salir también a las calles, acompañándolos. No dejanos solos. Es de todos. Es una lucha de todos nosotros. Ya, muchas gracias. ¿Por qué están encerrando la pasada, señor? Por favor. Están enjaulando. Están haciendo una bolsa de gato después. Para después reprimir mejor. ¿Qué opinas tú de lo que están haciendo acá, encerrando a los estudiantes, a los manifestantes? Habitualmente hacen encerronas. Me ha tocado. En el parque de Gustamante una vez nos hicieron encerronas. Una encerrona genial estos hueones. ¿Ya? ¿Y qué tal? Nos tiraron con todo. A todos los manifestantes. Cuando se va terminando la marcha, empiezan de atrás a reprimir. Y se van para adelante dejándola acá acá. Y dispersándola. Eso es lo que hacen. No creo que se atrevan hoy día. Hasta el New York Times los tiene en la mira, estos hueones. ¿Qué opinas tú del artículo del New York Times? ¿Acerca de la represión? Impresionante. ¿Sabes lo que hacen estos hueones? En el New York Times sale que les ponían pistola en la cabeza a los niños y les metían la cabeza en el water. ¿Qué opinas tú de eso? Impresionante, hueón. Bueno, es una mariconada. Esta es una política represiva de Gispeter. Gispeter está escondido detrás de estos hueones, son títeres. ¿Qué viene ahí de la ley Gispeter? No, yo la desaproba completamente. Esta hueón para puro reprimir los movimientos sociales. Para eso es nomás. Y por el mismo sueldo, mira. Pues tiene a todos estos hueones moviendo rejas. Eso es lo que hacen, enjaular el país. Para eso están nomás para enjaularnos. Detienen enjaularnos. Ya. Vale, muchas gracias. Grave, grave. Mándole para todo el país. Para todo el planeta. ¿Por qué cierran? ¿Qué viene usted que está encerrando acá? Horror, pues nos creen unos animales que debemos de estar reprimidos. Ellos le dan el gusto de manosear a las niñas. Y nosotros tenemos que quedar nuestras rejas mirando. Servidores de los ricos, servidores de los ricos. Servidores de los ricos. Hay unos ricos que salen con 30 millones de vehículos. Y ustedes, ustedes, se rienden de ustedes. ¿Quiénes son los oficiales, los que tienen apellidos, los pobres, a la calle? De verde, de verde, de verde, de verde, para vivir el desprecio. ¡Tradidores a la patria! ¡Son unos traidores a la patria! ¿Cuál es su nombre? Marta Cisterna. ¿Y el suyo? Tatiana Dodis. ¿El tuyo? Claudio Cuña. Germán Chau. Oye, ¿cuál es su labor hoy día acá en las manifestaciones? Bueno, no solo en esta, sino en todas las manifestaciones en las que estamos presentes. Nuestra labor es observar el procedimiento que tiene Carabineros en cuanto a represionar a manifestantes. Eso es lo central, en síntesis. O sea, observar que Carabineros cumplan el protocolo que tiene que cumplir, ¿cierto? Con respecto a medidas preventivas que hacen por él. Oye, ¿cómo ven ustedes el tema de las denuncias que han recibido por tocaciones, por vejaciones más que tocaciones a las niñas, estudiantes? Eso es parte de precisamente nuestra labor, es estar atento a cómo, lo que decía recién, ¿cierto? A cómo Carabineros están ejerciendo las responsabilidades que tienen que le competen en el caso de las manifestaciones. De lo que está absolutamente, totalmente excluido, todo tipo de vejamen, de maltrato, en cualquiera de sus formas, ¿cierto? Con las manifestaciones, con los chiquillos y chiquillas que están en las manifestaciones. Por lo mismo, ¿cierto? Nosotros en esos casos lo que hacemos es la labor de denuncia ante los organismos competentes acerca del comportamiento de Carabineros y esperar que, bueno, de alguna u otra forma, ¿cierto? Corrijan ese tipo de situación. Ustedes como mujeres, ¿cómo se sienten al saber que estas niñas menores de edad, 13, 14, 15 años, 16, 17 años, fueron abusadas por Carabineros? Yo creo que no es un tema de género. Creo que es un tema de abuso policial y de un estado de absoluta impunidad en donde Carabineros, como institución, tiene las facultades en este minuto para hacer lo que se le dé la gana y para repetir procedimientos que vienen desde la época de la dictadura. Así como muchas compañeras nuestras, nosotros somos un sitio de memoria, de la Casa Memoria José Domingo Caña, sufrieron abusos y vejaciones al interior de los cuarteles que tenía la Dina en ese minuto y posteriormente la CNI, en este minuto Carabineros, está haciendo exactamente lo mismo con las menores arriba de los carros policiales y en las comisarías. O sea que la dictadura nunca ha terminado. No ha terminado. Estamos en la fase civil de la dictadura, pero seguimos en dictadura. ¿Qué opinan ustedes de la ley Hinspeter como observadores de derechos humanos? La ley Hinspeter lo que va a hacer es, finalmente, acallar la manifestación. Es una ley que básicamente estaba llevándose, que va en contra de los derechos de manifestación, de expresión, que viola los derechos humanos. ¿Qué opinan ustedes de los partidos políticos, tanto de la concertación como de la derecha, o los extra-concertacionistas que no han hecho nada por cambiar este sistema, tanto de educación como el tema de ustedes, lo que es la represión? Más que los partidos políticos, yo hablaría del poder y de las coaliciones que han estado gobernando este país post-dictadura, fase militar, ¿no? O sea, yo creo que ellos no han cumplido con lo que deberían haber cumplido y la alegría nunca llegó. Dicho de otra manera, lo que sucede es que efectivamente en Chile la democracia pasó a ser un título, tal vez un deseo, pero nunca una realidad. Y eso es una responsabilidad entre todo el arco político en Chile, ¿cierto? Sea la concertación o la alianza, porque están comprometidos con el modelo que se ha impuesto en Chile. Por eso es que también decimos, efectivamente, no se ha terminado la dictadura. Más todavía, porque esta se sostiene a través de la constitución del 80, que no ha tenido ningún cambio. Por lo tanto, estimamos que los partidos políticos en general, ya sea quien sea que esté en el gobierno, se adcribe sí o sí a esa constitución. Por lo tanto, le será fiel a esa constitución y no a la demanda de real democracia que el pueblo de Chile quiere. Oye, ¿usted ha ido a comunidades mapuches a ver el tema de los derechos humanos? ¿Qué está sufriendo el pueblo mapuche como observadores de derechos humanos? Directamente no. Tenemos ciertos contactos, sí, con gente, ¿cierto? Estamos relacionados, pero no, porque debo decir que nosotros, pues, observadores de derechos humanos, nuestro trabajo es totalmente voluntario. O sea, todo lo que signifique movilizarse para donde sea es de costo nuestro. Y en este caso, también hay que considerar que la mayoría de nosotros trabajamos, y para esta actividad, o nos arrancamos, o hacemos la chancha en la pega, lo que tú quieras. Por lo tanto, ir más lejos también nos cuesta más. Hay redes que están operando allá, está el Observatorio Ciudadano, está la Comisión Ética contra la Tortura, y nosotros estamos coordinados con el resto de las organizaciones de derechos humanos. Ya. Ya, chiquillos, muchas gracias. Se pasaron. Gracias. Buen trabajo. Muchas gracias. Buen trabajo. 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 Música Ahí están, ellos son los que matan sin razón Ahí están, ellos son los que matan sin razón Para no ser fuerza especial, yo quiero estudiar Para no ser fuerza especial Ahí están, ellos son los que matan sin razón Ahí están, ellos son los que matan sin razón Ahí están, ellos son los que matan sin razón Ahí están, ellos son los que matan sin razón Ahí están, ellos son los que matan sin razón